Vamos con el último anuncio de Leo Messi, la última hora de Lewandowski, empezamos por el polaco. 12 goles en 10 partidos. El delantero polaco de 34 años, Robert Lewandowski, no tuvo que adaptarse para mostrar su forma con el FC Barcelona. El delantero polaco que llegó a Barcelona procedente del Bayern de Múnich el verano pasado por 45 millones de euros, ha tenido éxito en su nuevo club y sigue mejorando su impresionante historial que ya había mostrado en Alemania. Sin embargo, el delantero ha encontrado un talón de Aquiles en la Champions. Fuera del Camp Nou, para ser exactos, marcó un buen hat-trick en una contundente victoria por 5-1 sobre el Victoria Plessen, pero no logró marcar para el equipo de Xavi Hernández en dos derrotas continentales, concretamente ante el Bayern de Múnich 2-0 y el Inter de Milán 1-0 ambos juegos fuera de casa. Ahora bien, si el FC Barcelona no quiere salir a las primeras de cambio, se verá obligado a cambiar la situación en la mayor competición del continente. La primera oportunidad será el próximo miércoles cuando se enfrenten al Inter de Milán, ya que buscan sumar tres puntos más para nivelarse a los italianos con dos jornadas por delante. Conociendo la calidad de sus pies y su capacidad para marcar goles, el técnico Lombard Insani pidió un sistema para aislar al polaco de la parte delantera para que apenas pudiera tocar el balón. Y fue tan efectiva su estrategia que el futbolista terminó el encuentro sin hacer un remate en la portería de André Onana. El FC Barcelona invirtió una millonada el verano pasado y si no tiene buenos resultados a corto plazo, podría haber comprometido su futuro. El Barça jugará la primera final de la temporada en unos días. La adquisición de Robert Lewandowski fue precisamente para este tipo de encuentros. Por tanto, esta es la importancia de Lewandowski en el Barcelona. Vamos a hablar ahora de Leo Messi y vamos a ver qué es lo que ha dicho en una entrevista en las últimas horas que ha sorprendido y ha entristecido sobre todo a los aficionados de la selección argentina. Leo Messi cuenta con los días de jugar al Mundial de Qatar con Argentina. El delantero pasó por Star Plus Latinoamérica y analizó muchos puntos de su estado físico actual. Habló sobre el PSG y de cómo está su futuro con la Biceleste. Messi dejó claro lo que muchos no quieren escuchar. El Mundial de Qatar será el último para la pulga. Sí, seguramente sea mi último Mundial, seguramente sí. En una serie de entrevistas con los internacionales argentinos, esta vez le tocó el turno al jugador del PSG que analizó también cómo llega Argentina a la gran cita de Qatar. Llegamos en un muy buen momento por cómo se dieron todas las cosas. Con un grupo muy armado y muy fuerte, pero en un Mundial puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos, así que por eso es tan especial un Mundial, porque no siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba, expresó. Para Messi Argentina ya es candidata por la historia y por lo que significa, sobre todo por el momento en el que llegan. No somos los máximos favoritos. Hay otras selecciones que están por encima, pero estamos muy cerquita. En cuanto a cómo ha comenzado la temporada en el PSG, Messi admitió que se siente bien físicamente después de haber podido hacer una muy buena temporada, pero no pudo hacer en la temporada pasada. Empecé a jugar tarde y sin ritmo. Después fui para la selección y tuve una lesión y no terminé de arrancar. Este año llegué con otra cabeza y con otra mentalidad e ilusión. Se refirió Messi a su periodo de adaptación al cambiar Barcelona por París. Por tanto, Messi, que asegura prácticamente que es su último Mundial, el de Qatar.